La prefectura creó para ti 6 centros Guarmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana, porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges. Y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro. ¿Por qué nos importas? En nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEBORDI-PARECIDAS y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Siempre es un gustazo hacer este programa, sobre todo estar en nuestro set y poder hablar con personas maravillosas que deciden tener una Primera Cita conmigo. Pero además, esta Primera Cita también es con ustedes, que se suscriben al canal, que siempre están pendientes de las entrevistas, que comparten, que ponen like, que además son parte de nuestras membresías, todo eso. Le agradecemos muchísimo. Y sin más, le voy a presentar a mi invitado, que de verdad estoy muy ansiosa por conocer su historia, porque siento que una de las canciones más lindas y de las canciones más lindas que he escuchado aquí en Ecuador es su autoría. Así que ya les presento. Pancho Terán está con nosotros y venía antes de la entrevista ya tarareando las canciones suyas. La verdad, estoy fascinada y muchísimas gracias por darme la oportunidad de tenerlo al frente y hacerle un montón de preguntas en esta Primera Cita. Y gracias a ti por darme la oportunidad y nada, para conversar un rato. Muriéndonos de frío, ¿no? Estás terrible, terrible. No para de llover. Claro, para los que no saben, estamos en Quito, en el set de Quito, y ha caído una lluvia desde la tarde y hace un frío terrible, por eso estamos así. No dude que próximamente esté yo con las manos aquí abajo del frío. Congelado. Pancho, a ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar desde el principio. Sergio, ¿dónde naces tú? ¿Naces aquí en Quito? ¿En dónde? Nazco en Río Bamba. Río Bamba. Somos dos hermanos, fuimos dos hermanos. Dos hermanos, de los cuales cuatro nacimos en Río Bamba, porque mi papá fue a trabajar allá por una cosa de 10, 11 años. Como no demoraban nada, ya nacieron cuatro. Yo fui el último en nacer ahí. Sí. Y al año, antes de cumplir un año ya me trajeron para acá, digamos. O sea, soy quiteño, pero nací en Río Bamba. Claro. Toda la vida en Quito. ¿Y cómo empieza el amor por la música? ¿Desde siempre o eso fue algo que pasó por ahí al lado tuyo? Yo creo que el tema del amor a la música es una parte genética y otra parte aprendida. Ya. Mis hermanos, siempre estuve yo al lado de la música, conviviendo con ella a través de mis hermanos mayores, porque los hermanos Diablo, mi papá les decían Diablo Terán hace muchísimos años. Y ellos adoptaron, mis hermanos mayores adoptaron el nombre de Diablo para ponerle al grupo que ellos tenían, que se llamaba Hermanos Diablo. Entonces, Hermanos Diablo, era un cuarteto. Ajá. Ese cuarteto fue evolucionando. Ellos, ellos, mi papá cuando nos salimos, nosotros vivimos en el centro de Quito. Ahí vivía todo el mundo, digamos. Claro, no había, de Quito llegaba hasta la Foch, por ahí. Claro. Y cuando papá haya decidido ir para el norte, nos vamos a vivir por la América, se lo alegre por ahí. Y él se hace una casa grande. Mi hermana, la mayor, la mayor murió muy jovencita. Los once que éramos, vamos a vivir en una casa que papá se hace con siete dormitorios. Y lo primero que hace él es una sala de música. Mira. Entonces, tenía un basement donde, que era un cuarto grandote, donde ahí, hecho para ensayar, con puerta de aislamiento. Claro, claro. Él hizo todo lo que era para que sus hijos hagan música. Él la fascinaba. Entonces, yo veía eso todo el tiempo. Entonces, chiquitito, no nos dejaban entrar a la sala de ensayos porque éramos muy niños y ellos, corrieron los años setenta. Ya. Supongo que pasaban cosas. Claro. Entonces, este, no había mucho cómo bajar. Pero después, cuando ya terminamos el ensayo, nos metíamos con mi hermano Felipe y nos metíamos, muy chiquitos, ¿no? Nos metíamos a, y me acuerdo el olor de los instrumentos, era increíble. Y siempre me gustó la batería. Entonces, cuando me dejaban entrar a ver los ensayos, yo me paraba al lado del baterista, que era un alemán que tocaba con ellos. Yo me paraba de verle y verle y verle como así. Entonces, yo veía los pies, veía las manos todo el tiempo. ¡Qué bacán! Y es como aprendí a tocar batería viendo. Claro. Entonces, él se iba y yo después me quedaba. Después, con Felipe y con un par de amigos del barrio nos metíamos ahí y tocábamos. Muy chiquitos. Y después, como así fue, nos fuimos involucrando en la música. Y después, cuando yo tenía once y Felipe doce, mis hermanos deciden meternos en el grupo de los hermanos Diablo y se amplía a seis en mi hermano. Los seis hermanos Diablo, que eran los tres mayores y los tres menores. Van a Julia, Felipe, yo y los mayores. Con ese grabamos dos discos, dos LPs. Uno de ellos, Un Beso Nada Más, que fue un disco que se editó en siete países con RCA Víctor, que es internacional. Se grababa en Fadiza aquí. Disco de oro aquí. Nos da una gira internacional desde Los Ángeles hacia abajo para promoción del disco. Era un disco que se editó en un montón de lugares. Ese año perdimos el año de clases con mi hermano porque, claro, esa gira duró más de un mes de viaje. Entonces, cuando regresamos y estábamos ya dando vueltas por el país y todo, cuando regresamos los curas, que en ese momento estábamos en una escuela de curas, le dijeron a mi mamá, una falta más y fuera. Mi mamá dijo, bueno, fuera. Bien. Porque no había cómo. Estábamos en pleno apogeo, digamos. Y no había manera de que no faltemos más. Claro. Nos retiró. Después, bueno, perdimos ese año y volvimos a entrar luego. Y nada, grabamos dos discos con los Más de Diablo. Después ya, digamos, entramos a los 11 años hasta los 16 años, más o menos. A los 16 años grabamos el último disco que fue un tercer acetato LP, se llamaba Protegerse. A ese disco ya había un conflicto generacional ahí, ¿no? Claro. Yo tenía 16, me llamo Felipe, 17, o yo 17, el 18, no sé cómo era. Entonces ya mis intereses y los intereses de Felipe eran muy diferentes a los intereses de los Más de Diablo. O sea, Juan Carlos y ellos, ¿no? Era diferente. Entonces nosotros teníamos otras inquietudes musicales, ¿ya? Ya. Entonces ya no se pudo más. Se cortó ahí los hermanos de Diablo. Y ahí comenzó un poco la etapa de Contravía, después. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué quisieron? ¿Por qué había ese cambio, esa distancia generacional? Pero en la música, ¿cómo se sentía? O sea, ¿qué querían hacer ustedes que sus hermanos tal vez no? Exacto. Era esa diferencia. Solo queríamos hacer cosas. O sea, ya se notaba las cosas que queríamos hacer nosotros y las cosas que quería hacer Juan Carlos, por ejemplo. Porque al final quedamos cuatro. Y el mayor era Juan Carlos. Y a poco, no es que chocábamos, pero como que ya nos sentíamos la misma. Ya, claro. Nosotros estábamos, queremos hacer esto y ya no esto. Claro. Hasta ahí llegamos y se acabó. Oye, pero desde pequeño. O sea, me dice que entraste a los 12, 11, 12. Los 11. Y empiezas con gira y todo. ¿Cómo era andar de gira y tocando y grabando? En el colegio. Imagínate, claro. Solo grabábamos, los discos grabábamos, salíamos, llegábamos del colegio, hacíamos de ver hasta las 4, 5 de la tarde y nos íbamos a, nosotros íbamos en Quito y nos íbamos al Valle de los Chillos donde estaba el estudio de Fadiza y ahí nos instalábamos hasta las 3, 4 de la mañana. Y tú feliz. Más o menos, grabábamos un rato y luego ya, ¿entiendes? Éramos tirados en el asiento a las 12 de la noche, por ahí éramos niños. Claro, eso. Entonces estábamos tirados así, durmiendo medio hasta que nos toque grabar las partes de los juegos. O sea, fue muy sacrificado. Claro. Hermoso, pero sacrificadísimo. Claro. Y al otro día al colegio. Entonces no era muy divertido, digamos. Pero ¿y tus padres? Vamos, o sea. Claro, decían, está todo bien y ya. Cuando ustedes quieran, para, ¿no? O sea, no es que. Pero, claro, la presión de mis alcohéroes. Mis hermanos eran, vamos. Claro. Ricardo, que era como el que incentivó a todo esto de la música, a todo, de mi hermano que ha murido también en un accidente. Ya. Él era como el papá musical de todos. Claro. ¿Y qué hacías tú en el grupo? Yo cantaba y tocaba batería. Ya, al final tocaste la batería, ¿no? Claro, terminé tocando batería a los 14 años. Yo era baterista de la banda hasta los 16 que terminó en Los Más de Ángeles. Después yo seguí tocando batería en las bandas del colegio. Cuando terminé el colegio, luego tenía otras bandas. Yo me casé a los 18 años, la primera vez. Este gimnasio negra, la famosa negra, sí. Entonces, este, mientras pasaba esto, yo tocaba en algunos bares, en algunas bandas. Tocaba bandas de jazz, bandas de, qué sé yo, de cosas, de rock y cosas así. Pero no daba abasto, ¿no? Entonces, era muy, además, tocaba siempre de noche, era complicado. Yo tuve que dejar la medicina porque... Estabas estudiando medicina. Hay mucha información. No hemos, no, ni 10 minutos, hay mucha información. Espérate, espérate. A ver, estabas estudiando medicina. Después del colegio, ¿te metiste a estudiar medicina? En realidad, tecnología médica estudiaba. Dios mío. Me encanta, me encanta la medicina. O sea, la verdad es que yo sería... Pero Dios es sabio. Sabe cómo hace las cosas. Si no, me hubiera olvidado algún tabaco dentro del cuerpo diario. Tengo una memoria terrible. O sea, tengo problemas de, ¿cómo se llama? De concentración. ¿Sí? Entonces, imagínate, médico. Sabe Dios, me hubiera pasado horrores. Entonces, no, no. Y combinaba, mientras estabas estudiando eso, estabas también en la música. Claro, pero la medicina o la tecnología médica me tomaba todo el día. Entonces, yo salía a la casa a las 7 de la mañana, a las 11 regresaba, a las 2 de la tarde me iba otra vez a la facultad, a las 7 de la noche, a las 12, era todo el día. Y llegaba a estudiar libros, ¿no? Era tenaz. Entonces, no podía hacer mucho. Yo necesitaba trabajar porque tenía que hacerme cargo de mi responsabilidad. Pues, además, ya tenía una niña. A los 18 años ya tenías una niña. Claro, a los 19. A ver, espérate. Entonces, ¿conoces a tu primera esposa a qué edad? A los 16. A los 16. ¿Novios? Ya tenía 15 y yo 16. ¿Esperaron 18 años? Nos casamos a los 18, pues la metía de pata, digamos. Ya, y... Pero estamos enamorados. Y a los 19 te conviertes en papá. A los 19, claro. Nace Gaby. Ya. Y mi matrimonio dura 5 años. Ah, ya. En realidad, pudo haber durado 5 minutos, pero duró 5 años. Pero fue muy fuerte. Y eso te iba a preguntar, 18 años, ¿no? Eh, casado. Es un pendejo. O sea, es un guagua culicagado, como se dice. Y con una niña. Con una niña, pero había esta responsabilidad de por medio. O sea, siempre mis padres me inculcaron a hacerse cargo de las cosas. Claro. Entonces, había que hacerse cargo de eso. Yo quería casarme. Yo quería ser una familia. Y yo estaba súper ilusionado con ese tema. Claro. Y así fue, ¿no? Pero, claro, las cosas se complicaron luego porque éramos muy niños. Claro, también. O sea, asumimos responsabilidades muy fuertes. De lado y lado. Entonces, aquí no hay culpables ni nada. No. Esto es un tema de... Pasó así porque todos cometimos errores en ese momento y tal. Y, bueno, así, saltos y gritos y caídas y levantadas duramos 5 años. 5 años. ¿Y ahí nace la canción negra? Nace negra, no. No, yo cuando me divorcio, ella va a vivir con su mamá. Pero a los 9 años, cuando Gaby cumple 9 o 10 años, no me acuerdo bien. No sé con la memoria. 9 o 10 años, se va a vivir conmigo. Ya. Deja a vivir con su mamá y se va a vivir conmigo. Y de ahí para adelante vive conmigo toda la vida. Ah, ya. Y me ha dado cargo de ella. Y la canción nace cuando ella cumple 13 años, 14 años. Ahí le hago la canción. Qué lindo. La tenía 14 años. Entonces, me acuerdo que era grabado en un cassette en esa época. Entonces, ese es el cumpleaños, estaba en la casa de una amiga que le habían hecho una torta y unos cuantos. Y yo llegué a la casa y le puse el cassette, que era un demo que había hecho. La canción que me tomó mucho escribirla. Pues, es que yo quería que sea perfecta. O sea, que sea más que represente todo lo que yo sentía como papá. Esa canción para mí es lo que es, digamos, ha funcionado como ha funcionado. Y ha tenido esta conexión con los padres de esta forma tan increíble hasta ahora. Hasta ahora, sí. Ha pasado 23 años y esa canción sigue estando como el primer día. Sí. Es atemporal, absolutamente. Y me siguen llamando todos los días y todo. Yo creo que la conexión con los papás es porque está escrita no como desde la visión de un artista, sino de un papá. O sea, nada tiene que ver con el cantante. Yo nunca pensé en que si iba a funcionar. Es más, cuando yo pongo esa canción en mi disco Tu Lugar, El Odito en el 2000, se lanza en el 2000. Esa canción estaba como bonus track. Porque es una canción que me encantaba y todo, pero yo nunca pensé ni siquiera promocionarlo. Yo era como una canción que tenía que estar ahí porque era una canción importante para mí. Pero no promocionarla ni nada porque era muy personal. Y pegó un montón. Y yo me voy a vivir a Costa Rica en el 2000 con mi hija y se lanza el disco aquí. Y Tu Lugar pega durísimo. Y luego mi hermano me dice, me llama por teléfono y me dice, voy a lanzar Negra. Y yo, no, verá, no, esa canción no, esa canción déjela ahí. O sea, déjela, eso es sagrado, o sea, no me la toque. No, que no sé cuánto, que hicimos un como un focus, que se dio a ser que salga y esa canción es la que hay que lanzar. No, 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 bueno, afortunadamente no me hizo caso. Y lanzó aquí. Y cuando yo vengo al 2001 a lanzar el disco, formalmente acá, yo viví hasta el 2002 en dos años en Costa Rica. Vengo en el 2001 porque Felipe me dice, tienen que venir a lanzar el disco ya formalmente, un concierto. Hacemos un concierto en Teatro Nacional. Y yo era una estrella. O sea, llegué y era una estrella de pop, así como que, wow, ¿qué es esto? Además porque no vivía aquí, entonces la gente no me veía, ¿me entiendes? Cambiando el cheque en el banco, subiéndome al bus. Entonces no existía ese panche, era como una figura que no. Entonces cuando llego y tal, era una sensación increíble porque me reconocía en todos lados y todo el mundo estaba, y casi llené el Teatro Nacional y me traje a todos los músicos de Costa Rica. Fue un lanzamiento hermosísimo. Qué lindo. Nada, y después bueno, se lanzaron los otros temas, ¿no? Pero negra hasta ahora, porque yo incluso a veces veo en las redes sociales, ¿no? Cuando padres, ¿y ponen esa canción? No, me escriben todos los días. ¿Sí? Todos los días me escriben en Instagram y me cuentan la historia de su hija. Mira. Son muy parecidas, ¿entiendes? Todas las historias son muy parecidas. Entonces mi hija, conozco antes de que nació, que yo le dediqué la canción, y tal, ya, como que todos son iguales. ¿Y siempre son más los padres los que te escriben? O sea, es una canción de padres. Ahora mamás, ahora mamás también, pero papás muchos, papás muchos. Y ahora el 5 de mayo me voy para Guayaquil a un matrimonio a cantar negro. ¿Qué pasó? Edita eso. No importa, no te preocupes, no sale. Es un secreto. Claro, son sorpresas. No te preocupes. Claro, pues llego así en secreto y el papá paga la canción. Y yo llego y le canto en vivo y la hija se muere. Tengo que hacer mucho eso. Yo al principio dije, no lo voy a hacer porque no. Yo no quiero hacer esas cosas. Yo no quiero cantar en una boda. No quiero un 15 años. Yo estaba acostumbrado a hacer conciertos o cosas así. Después fue tanta la insistencia y tan constante que dije, no. Claro. Esto es un negocio. Igual el 5 de mayo, ¿qué día es? ¿Qué día es? El 1 de mayo es... 5 de sábado, creo. Y esta ya salió. Esta ya va a salir en la siguiente semana. Entonces tengo que quitarlos, no importa. Sí, no me puede matar. Claro, no, no, no. No pasa nada. Qué lindo. Yo al principio de la entrevista te decía que venía cantando esa canción. Y para mí es especial. Yo soy cubana. Y yo vine para acá. Y de las primeras canciones fue Tu Lugar y todo. O sea, yo cantaba así. Pero a mí me tocó una vez. Yo no sé si tú estabas aquí. ¿Cómo se llama? Cristian. Me voy a matar porque me olvidé de la pido. También se me olvidan los nombres. Pero él hizo un musical que se llamaba Enredos. Valencia. Que hizo Enredos. ¿Tú no lo viste? Enredos. Ya. Y ahí tenía, o sea... Algunas canciones. Y ahí estaba esa canción. Yo no la canté, pero cada vez que yo estaba atrás esperando actuar. Y yo escuchaba eso y yo vibraba, pero vibraba como esa canción. Actué atrás ahí. Claro, yo actué. O sea, el elenco original, había una chica que era Yasú, que después no pudo estar. Y ahí entro yo, ¿no? Y vine a Quito a cantar y todo eso. Y era una de las canciones. O sea, de verdad que a mí me encanta. No, es otro ícono. Sí, es otra canción que también... Pero es una belleza. Es inmortal, sí. Es eso. Y son canciones que... Lo malo que es muy ingrato, al menos no sé qué pensarás tú, pero muy ingrato el negocio de la música aquí en Ecuador. Y sobre todo la persona. Porque tú escuchas esas canciones y yo no sé si te pasa. Porque no, eso no es ecuatoriano, ¿no? Eso es otro lado. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué subestimar? Aquí un talentazo, ¿me entiendes? No sé, cuando teníamos contravía, cuando fuimos a presentar, cuando la contravía a una radio, la primera radio que fuimos a presentar, no podían creer que era de aquí. O sea, era como, no puedo creer, ¿entiendes? Tan jodidos estamos que no podemos creer. O sea, claramente, literalmente decían, no puedo creer que esto sea de aquí. Y esa es esa concepción que tenemos de nosotros mismos, tan equivocada y tan a medida menos. Es impresionante. Claro. No creemos en lo que hacemos, no creemos que somos capaces de hacer cosas buenas. Eso ha cambiado un poco. Pero el sí se puede, el sí se puede, que me tiene hasta aquí. Sí. O sea, ya es como que, si se puede, ya se puede, ya basta, si se puede, ya no más. Claro. Y esa frase, para mí, ya en este punto es una frase de perdedores. Exacto. Ya no puedes seguir diciendo, sí se puede. Sí se puede, claro. Sí, es como ese falso empoderamiento, eso es como, sigue luchando, sí se puede, nosotros sí tenemos talento, pero a la vez estamos creyendo que no tenemos talento y necesitamos el sí se puede para intentarlo. Exactamente, es horrible eso. Claro. Entonces, vivimos con esa cosa y es feo y eso se traduce en todo, se traduce en la industria musical, o sea, nadie quiere apoyar, nadie quiere, les da pereza ir a ver un espectáculo con el Jesucristo Superestrella, nos pasó. Ajá. Cuesta, cuesta que la gente vaya a ver una cosa así y cuando van a ver se quedan locos, decían como, wow, no pensé que se podía hacer otra vez, no pensé que se podía hacer una cosa así aquí. Y salen maravillados y los mensajes son increíbles y todo, pero van con una expectativa mucho más abajo. Claro. O sea, van con una idea de que van a ver una cosa ecuatoriana. Ajá. Terrible. Y eso pasa en todo, Pancho, porque incluso a nivel institucional, a nivel público, en las propias instituciones, en las escuelas, es como, no, o sea, no podemos tanto, o sea, es poquito a poquito nomás porque no tenemos la capacidad. Sí, no nos da, no nos da, no nos da, no nos llegamos a tanto. Y además tenemos un país, yo lo considero mío también, y tenemos un país que nos da todo. O sea, ya geográficamente el país es maravilloso y la gente, si pudiera confiar más en su talento, sería una bestialidad. Yo pienso que somos así también porque se nos ha dado muy fácil todo lo, yo creo. O sea, los países que han podido emerger de las ruinas son potencias. Sí. O sea, los que han sabido reinventarse como ave fénix, o sea, los que han salido de guerras, los que han tenido que poner el brazo, o sea, digamos, las guerras, cuando sales y ves que tu casa está destruida y la casa del vecino está destruida y la calle completa está destruida y que todos tienen que salir con la pala y levantar los escombros. Claro. Y todos tienen que poner los ladrillos de la casa tuya y la del vecino y todos, y todos tienen que pensar en que tienen que hacer todos juntos reconstruir las cosas. Ese espíritu de comunidad, de cuerpo, es que cambia la mentalidad de las personas. Pero aquí no hemos tenido nada. Entonces somos tan individualistas. Eso, sí. Somos, somos. Claro. Entonces todo se nos ha dado como medio fácil. Ajá. Y se lo nota, tú decías lo del vecino, se lo nota incluso cuando vivimos en comunidades en donde el vecino ni siquiera sabemos el nombre y no nos comportamos con amistad. Mira, mira, mira la asamblea, mira la política. Son intereses absolutamente personales. Sí. O sea, no pensamos en comunidad, no pensamos en país. Jamás. Claro. Porque no hemos tenido la necesidad de pensar en país nunca. Es que siempre es personal la cosa y por eso es la porquería que tenemos de política. Porque, porque todo es para mí. Exacto. No, no, jamás pienso en, porque no hemos tenido esa necesidad. Exacto. Solo cuando nos vayamos al caño, ahí vamos a, que la única salida será juntar el brazo, el codo, el hombro, hombro con hombro, vamos a entender. Pero, ¿sabes qué? En ciertos momentos ha pasado, por ejemplo, lo vimos en el terremoto del 2016, que ahí vimos este espíritu de comunidad, de este apoyo y también lo vimos en pandemia. Pero yo no sé si tú te acuerdas que, no, la pandemia no va a ser mejor, no va a ser mejor. Se acabó la pandemia y somos peores, ¿no? Peores. Yo tengo una canción que se llama Mundo Mejor que me lancé en pandemia. Yo inocentemente pensaba que la cosa iba a cambiar. O sea, yo dije, de aquí vamos a salir mejores personas. Claro. O sea, después de un encierro de dos años, codeándonos con la muerte, aterrorizados, este, vamos a seguir, vamos a salir de aquí valorando muchas otras cosas, valorando la vida, valorando, valorando lo que tienes, tu familia, tus hijos, tus amigos, tu compañera. Todo. Nada. Nada, salimos peores. Claro. Y esta canción era así, con toda esa esperanza. Claro, se llama Mundo Mejor. Está en Spotify. La hicimos en pandemia, es como que cada quien grabó. O sea, es típico que hicíamos eso ahí en esa época. No te voy a cantar porque sé que estás mal de la garganta, tranquilo, pero vayan a escuchar todas las canciones de Pancho. Pero claro, yo tenía full esperanza y digo, mira, y de repente veías a los animalitos en la calle y yo, qué bueno, iba a cambiar el medio ambiente, tira, y ahora hay más contaminación, más polución, la gente se vuelve loca. O sea, yo de verdad que no. La violencia. Pero a nivel global, no sé, yo creo que. Sí, 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 claro. No es un tema de aquí. Yo no sé cómo es que se le tiene todavía esperanza al ser humano porque todos los días vemos algo como que, ay, qué bueno, por ahí está la cosa, mentira, como que. Claro, que son como unas pequeñas lucesitas, como el pósforo, se prendió y se apagó. Se apagó. Claro, yo no sé quién está arriba, si Diosito o qué, pero de repente es, todos estamos bien, vamos a ser mejor, boom, con un palo, mentira, no es así. No. Qué bestia. Y sobre todo. No te ilusiones. Exacto. Y en Latinoamérica, peor, o sea, y hablando de Ecuador y hablamos de la música, aquí hay mucho talento, Pancho, aquí hay un talento, no solo en la música, sino en el teatro, en la ciencia, en la tecnología, hay muchísimo talento y yo creo que la propia sociedad, como tú decías, lo que te hace es. Te jala para abajo. No aspiras, te jala. Te jala para abajo y cuando alguien está saliendo le jalan para abajo, o sea, de aquí no sale nadie. Sí. Eso es todo terrible. ¿Por qué? Y en la música se vio mucho eso. Lo que pasó en pandemia, por ejemplo, con la música que fue lindo y que abrió una puerta de esperanza, fue que de alguna manera nos juntamos todos los músicos, en un chat, por primera vez, y entendimos que la única forma de salir adelante era juntándonos, o sea, juntándonos y haciendo fuerza, creando sinergia, o sea, era la única forma, y apoyándonos, cosa que no pasaba hasta ese momento. Antes de eso había pequeños grupitos de amigos, ¿me entiendes? De amigos de que, no sé, yo crecí con este amigo músico y ya, yunta. Pero en general, todo el mundo hablando pestes de todo el mundo, este, nadie, todo el mundo criticando el trabajo de todos, o sea, como horrible. Claro, claro. Es una cosa horrible. Pero ahí entendimos que no había manera, no había sanado el camino y nos comenzamos a apoyar. Entonces, ahora los trabajos, ya se ha bajado un poquito de eso, pero ahora los trabajos, digamos, sacas un tema, lo pones en el WhatsApp, en este chat, y todos se sienten como los que quieran, pero es libre. Pero en un principio, por ejemplo, todo el mundo subía la canción del amigo, del otro músico, no había ni siquiera el amigo, ni siquiera tenía cierto amigo. Pero todo el mundo subía a sus redes la canción de él, para promocionar desde las redes de todos esa canción, cosa que es inédito, nunca había pasado y no creo que haya pasado mucho tampoco en otros países. Aquí se dio muy lindo eso, muy lindo. Quedó un poco, quedó la cola de eso y todavía nos mantenemos en esa cosa. Por lo menos estamos hablándonos en el chat, nos felicitamos por las cosas que están haciendo y todo. Eso cambió, eso fue bueno, eso fue bueno, eso fue lindo. Más allá de eso, no, no ha pasado mucho. Claro, no pasa. No pasa, ya te digo, es en todo, incluso los actores, te digo porque también soy actriz y también pasa lo mismo, ¿no? Y siempre hay más crítica que otra cosa y se piensa que lo otro no tiene valor, que lo mío sí, entonces vas menospreciando. Y otra cosa que pasa, que yo siento que se ha banalizado un poco el arte en el sentido de que piensan que el público o la audiencia en general no tiene el nivel para apreciarlo, entonces vamos a llenarlo de brillo, como dice mi mamá. En este caso, por ejemplo, he visto teatros hacer, dejar de traer obras de teatros geniales de otros lugares o incluso de aquí de Ecuador. Para hacer un chiste fácil. Para hacer un chiste fácil y para o vender vino o vender comida o convertirse en un centro comercial prácticamente más, un restaurante más, donde te ponen un chiste o algo así. Que sí, hay que innovarse y toda la cosa, pero yo soy de la que cree que el teatro uno va realmente a disfrutar, o sea, es un alimento a la vista, a todo. La magia del teatro es increíble, ¿no? Es una cosa. Y además, es una gran oportunidad para enseñar cosas lindas, para que la gente entre en esa dinámica del teatro que es tan maravillosa. Pero cuando hagas buen teatro. Claro. Y es poquito. Y es poquito. Poquito, poquito. ¿Por qué? Porque no es taquillero. Taquillero. Exacto. Entonces, como no es taquillero, vamos nomás, hagamos la cosa. Ajá. Hagamos los dos gays con no sé qué. Sí, se ha visto. Y nada, pero es como que. No, no, es el cliché. Es el cliché del gay con el cliché de no sé qué, de la señora fea y no sé qué. Ajá, exacto. Y los hombres hablando. Y el chiste fácil. Y es el chiste fácil. Y por eso, pero, y a veces dicen, no, pero eso es lo que demanda el público. Es lo mismo que pasa con la televisión. No, pero es que a la gente le encanta, le encanta ver el estudio o no. O sea, le encanta porque tú le diste eso todo el tiempo. Exacto. O sea, si tú me criaste a mí comiendo arroz con menestra, probablemente yo te vaya a comer arroz con menestra toda la vida. ¿Me entiendes? Y no vaya a probar una sopa o un encebollado. Entonces, creo que hay que cambiar porque en el tema cultural también. Es el chiste fácil, es el cliché, es el estereotipo también. Y la gente, bueno, va a reírse que no está mal. Que no está mal porque hace falta reírse también por toda la cosa. Pero hay maneras de reírse. Pero hay maneras. Le puedes elevar el nivel a la gente para que piense un poquito y se ríe a un chiste que tal vez tenga que, que no está mal, pero que es increíble lo que te están diciendo. Sí. Y no es esta cosa burda. Mira, qué bueno que traemos ese tema porque hace unos días hice una entrevista a Víctor Arauz. Sí, que está dando vuelta. Sí, que está dando vuelta. Ya están los troles, ya está todo el mundo, pero bueno. Hice la entrevista a Víctor Arauz y yo hablaba una parte de la responsabilidad que hay en la escena, en la comedia, por ejemplo. Yo, si yo me siento aquí, yo sí siento que yo tengo una responsabilidad con la gente que me está viendo. Yo ahora, yo, por ejemplo, no, ni me atrevería a decir un comentario ni racista, ni homofóbico, ni no sé, porque eso es lo que yo considero desde mi punto de vista comunicativo. Pero también hay esta disputa que no solo en Ecuador, sino a nivel mundial de que la comedia es comedia y que hay que reírse de todo. Y está la otra parte, bueno, y dónde está la responsabilidad con los grupos vulnerables. Entonces, ¿qué piensas tú de esa responsabilidad? Porque me están atacando y me están diciendo... No, yo respeto mucho, lo que pasa es que está cortada esa entrevista, entonces es como que... Pero respeto mucho el criterio de cada quien, o sea, no tengo por qué juzgar eso, pero mi punto de vista, en el sentido que yo pienso que un artista es un comunicador. Comunícador a través del teatro, comunícador a través de la música, de un texto, de una letra, de una canción. Estás comunicando, estás comunicando. Y ya depende de ti lo que quieras comunicar. Y si tienes la posibilidad de pararte frente a un público, no desperdicies esa oportunidad. Exacto. Di cosas que valgan la pena. No sé, hay que hacer un esfuerzo por mostrar cosas diferentes y enseñarle al público cosas diferentes. Y creo que hay una responsabilidad ahí. Sí, yo creo que no puede ser tan irresponsable, digamos, de no tener ninguna... Ningún objetivo, digamos. Sí, sí, es que se me repite mucho la palabra irresponsable. De no tener una responsabilidad frente a ese público, ¿no? Claro. Sí, sí. Creo que sí tenemos, sí tenemos. Los artistas tenemos eso. Y como te digo, ya depende de quién si quiere hacerlo, quiere utilizarla o no. Claro, claro. Totalmente. Y está bien, cada quien quiera lo que quiera, pero yo personalmente intento que mis letras, que mis cosas, que yo lo que comunico, valga la pena. Exacto. Que diga algo interesante. Ajá, no, no, no. Que diga algo que se quede en la cabeza, en el corazón, que te haga reflexionar, que te haga pensar un poquito. Y que te haga sentir de otra forma, ¿no? Incluso que te incomode. Ajá. Yo, por ejemplo, en esta última parte de mis canciones, después de todo lo que he hecho, esta última parte de mi vida, digamos, he estado hurgando en temas un poco más complicados, ¿no? Entonces, justo voy a sacar una canción que se llama Para la guerra, ¿no? Que es la canción que habla de la paz, pero obviamente es un video muy fuerte que lo hicimos, está maravilloso. Sí. Está inspirado en un proyecto de la cantautora colombiana Marta Gómez, que el proyecto se llama Para la guerra, nada. Ay, qué lindo. Yo me subí sobre eso porque me encantó esto y me salió una canción, yo la mandé a ella. Sí. Y por fin va a salir a la luz, se llama Para la guerra, no, y habla del tema de la guerra, ¿no? O sea, lo estúpido que es. Claro. Y son temas que incomodan. Sí. Son temas que la gente no quiere escuchar. Ajá. Tengo otra canción que se llama Ella, que es sobre la violencia de género, sobre la violencia contra la mujer, de alguna manera. Sí. ¿Pero esa ya salió? No. Todas estas canciones las tengo que ir grabando, ¿no? Pero la he cantado en los conciertos. Es una canción también que incomoda. Todos estos temas incomodan porque la gente no quiere regresar a ver ahí donde... Claro. Donde las cosas no están tan bonitas. Exacto, exacto. No me cantes, pero ¿me puedes decir una frasecita de esta canción? ¿Adelantarme algo? Dice, a ver, ella se... Eh... Chita. Comienza diciendo... Ella despertó de un cuento de hadas, una dolorosa madrugada, en que pasó de ser una princesa a una triste y fácil presa de un cobarde criminal. Comienza ahí y después... Ella no tenía más opciones que esconderse como los ladrones guardando sus miedos en los cajones, maquillando moretones para verse algo normal. Entonces, después dice, y así pasó, ahogando su miedo en alcohol y antiinflamatorios. Y después, después te dice, ella se escondía en el armario para evitar ese calvario y entre mil boletas de auxilio, escribió, diseñó su autoexilio para no volver jamás. Y antes de que él llegue de malas, en su espalda se cosió unas alas. Y aunque dolían las puntadas, había paz en su mirada cuando decidió volar. Y se fue. ¡Qué bonito! Y se fue. Y habla de eso. Me conmueve porque es como, es lo que viven muchísimas mujeres, ¿no? Sí, sí. Eso de escribir su propio exilio, ¿no? Claro. De saber cómo hay que salir de la violencia. O sea, ni siquiera saber de encontrar el camino para poder salir de la violencia, ¿no? Claro, claro, que no es fácil. No. Porque en un círculo vicioso, en un laberinto. Y no... Tienes perdón, es que... O sea, y eso que no lo he escuchado. Claro, la cantidad. Cuando lo escuches, y sobre todo, como tú dices, hay que hablar de estas cosas. Sí, hay que... Es una canción a los venezolanos. ¡Ay, qué bonito! También, a la migración buena, ¿no? Claro, claro. Que vale la pena, en realidad, no todo vale la pena. ¡Qué bonito! Ni venezolana, ni ecuatoriana para afuera, ni de aquí para allá para acá. Y esa es tu responsabilidad. O sea, tú lo sientes como... Que hay cosas que hay que hablar, y a través de la música... Yo creo que tengo que hacer eso. O sea, yo ya escribí muchas canciones de amor. De amor de pareja. Que está bien, y lo voy a seguir haciendo porque si me toca... Yo tengo, digamos, El Planeta a las Rosas, que es de mi segundo disco. Es una canción de Chapa, de mi esposa, y es una canción de amor. Claro. Y es una poesía donde... Es puro amor. Claro. Y está bien, porque quería escribir eso, y ese era el momento. Y ahí están. Pero también hay otras cosas que hay que tocar. Sí. Hay demasiadas canciones de amor. Y cuando dices que es incómodo, también a nivel económico, es incómodo. O sea, porque las canciones de amor venden muchísimo. Sí, claro. Pero venden una... Pero cuando hablas de estos temas, no vende tanto. O sea, es eso. Prefiero no tocar eso. Es muy político. O sea, mejor... No es comercial. Entonces, no es un tema que te va a dar ni muchos likes, ni muchas escuchas en las redes, no sé. Claro. En las plataformas. Pero es mi responsabilidad. Yo, afortunadamente, tengo la dicha... Esto es todo un dilema, ¿no? Pero yo me he dedicado a dos cosas en mi vida. La publicidad y la música. Bien. Más a la publicidad que la música. Yo a los 21 años entré a trabajar en una oficina de publicidad y hice carrera ahí. ¡Wow! Fui de largo y he trabajado en algunos internacionales, estuve en algunos lugares y no me daba muy poco tiempo para la música. Entonces, hoy, yo tengo mi agencia de publicidad y todo, nunca he sentido esa necesidad de tener que hacer cosas para vender. Ajá. La música para vender. Si no, la música que he hecho ha sido siempre una música, lo que me ha nacido siempre, sin ninguna expectativa de vender o sin ningún, ¿cómo se dice? Ninguna fórmula comercial para que funcione. Claro. Es decir, no me importa. Me importa decir las cosas que quiero decirlas y si te gusta, la escucha. Si no te gusta, no escuches. No me importa. Ajá. Porque yo no vivo a la música. Bien. Ese es un tema que siempre me... Es algo que me he quedado debiendo yo mismo. Yo dije, pucha madre, si hubiera dedicado tal vez a la música. Claro. Tal vez sería más pobre, pero más feliz. Seguro que sí, seguro que sí. Pero no, no fue así. Entonces, me doy mis tiempos, me doy esas licencias de escribir lo que me canto. Claro, claro. Lo que quiero, lo que quiero realmente. Pancho, ¿y cuántos hijos tienes? Tengo tres. Tres. Tengo la negra que tiene 38 años. ¿Y ella es música también o no? Ella es música ahí en Los Ángeles. Ya. Hace 12 años ya. ¿Canta o cuál es? Su instrumento es la voz. Una voz impresionante. La clase, canto y la start. Ya. Tengo a los dos chiquitos de mi segundo matrimonio que me casé con una panameña hace 20 años casi. ¿Ya? ¿Sigue con la panameña? Sí. Ay, ay, ay. Tengo una de 18 años. Uno de 18 años que acaba de cumplir 18 años. También es músico, pero yo no quiero estudiar música porque dice que no te quiere morir de hambre. Bueno. Y bueno. Y razón tiene, ¿no? ¿Qué quieres que le diga? ¿Para qué decirle que no? Sí, sí. Sí, sus otras opciones son la psicología y el periodismo. Ah, mira, chévere. Entonces, vaya, estudia lo que le... Lo único que le digo es estudia lo que te haga feliz. Sí, sí. No estudies algo solo por dinero. Eso no te va a hacer feliz. Tal vez te dé mucha plata, pero no te va a dar la felicidad. Sí. Tal vez la felicidad, cuando haces algo que te hace feliz, la felicidad también te trae... Sí. Te trae la plata. Sí, 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 sí. Entonces, pero si no quieres estudiar música, está todo bien. Ya. Tiene un espíritu de música. Claro, igual siempre la música te llega. Te compones, lee, lee libros todo el día. Y la más chiquitica tiene 11 años. Ya. Y ella es súper deportista. Claro. Él no es muy deportista, pero son tan diferentes. Sí. La otra es súper deportista. Qué bacán. Y también le gusta, ¿no? Ellos los dos han estado en su Jesucristo Superestrella. Ya. Fascinados. ¿Y tu esposa también hace música? Sí, no. ¿No? Él es publicista. Ah, bueno. Pero estuvo en Jesucristo Superestrella y es una gran actriz. ¿Sí? O sea, ella es una actriz, o sea, como se dice, frustrada. Porque no, exacto. No ha estudiado, pero tiene un histrionismo salvaje. Claro. Es muy bueno. Y lo he dejado ver en Jesucristo Superestrella. Ya, cuéntame, súper, súper, iba a decir, ¿súper Cristo? ¿Súper Cristo? Jesucristo Superestrella. Bueno, es una obra que la montamos en el 2009. Ajá. En el 2009 la expectativa era ver si con la familia podíamos montar un musical. O sea, si tenemos tanto talento humano dentro de la familia que será posible y lo logramos. Hicimos el 2009 y montamos Jesucristo y nos salió bien. ¿Cuánta gente en escena? En ese momento fueron veintipico. Ya. Veintiséis, veintiséis. Ya. Y luego fuimos evolucionando, ¿no? Con los años, hasta que ya se nos entró el bichito de, si vamos por un Guinness. ¿Por qué? Tenemos muchos. Sí. Y no había un Guinness. O sea, viendo los libros había un Guinness de la mayor cantidad de miembros de la familia haciendo eso y aparece uno de quince miembros, pero es como que no hay ninguna evidencia de que, o sea, no hay fotos, no hay nada. Es como que el Guinness hubiera puesto una base. Es decir, quince para, desde ahí para arriba. O sea, nosotros del año pasado hicimos el intento, que se llama, en abril del año pasado. Sí. El nueve de abril, en la temporada anterior de Jesucristo, treinta y seis miembros de la familia. Hijos, padres, hijos y sobrinos. Y sobrinos niñitos, más chiquiticos. Treinta y seis miembros de la familia y se demoró un año el Guinness en verificar. Tuvimos cuatrocientas treinta evidencias que tuvimos que mandar. ¿Qué? O sea, nos pedían todo el año, nos pidieron cosas, no es cuántas. Entonces, el árbol geneológico, sanes de sangre, partidas de nacimiento, partidas de función, quién es hijo de quién, por qué y cuándo, no sé qué, padre. Currículums, experiencia de cada uno en otras cosas. O sea, eran, seguían pidiendo, seguían pidiendo. Claro, para ellos también no fue fácil. Porque ese tipo de Guinness tampoco se ha dado con fácil. Claro. Se fue el primero. Y ahí nos dimos cuenta que para ellos también estaba siendo durísimo poder calificar eso. Pero. Pero el Guinness es la familia, ¿cómo es? ¿La cantidad de miembros? La mayor cantidad de miembros es una familia musical. Ah, qué lindo. Yo había leído como que la familia más grande, la familia más grande de Ecuador, no sé qué. Yo dije, bueno, ya. Pero no, pues, o sea, esto tiene otro valor. Es un musical. Sí. Entonces, no es la familia más grande. Seguramente no somos la familia más grande, pero un musical, sí. Qué lindo. Entonces, fue increíble porque, como te digo, postulamos el 9 de abril y el 5 de febrero de este año nos llega un correo, así un sábado, que dice felicidades, son muy creadores y ya son, ya tienen el Guinness. ¡Wow! Porque perdimos, ya casi botamos la talla. Claro. No, esto no va. No, ya no va. Porque se suspendió en un punto. Claro. Se suspendió porque habíamos incurrido en, los tipos son penaces, habíamos incurrido en un error o algo así, que habíamos utilizado el nombre Guinness cuando no teníamos por qué utilizarlo y eso fue por un posteo del teatro que hizo, ¿no es qué? Ya, ok, ok. Y cortaron todo. Entonces, tuvimos que volver a hablar y explicar cómo era la cosa, entonces volvió a abrirse. Muchos problemas. Pancho, ¿pero cómo llegan justo a ver que hay un Guinness así de eso? O sea, se comenzó a investigar, o sea, dije así. Pero de la nada, es como que, ay, somos muchos aquí en escena, vamos a ver si hay un Guinness. O sea, vamos a ver si podemos aplicar a un Guinness. O sea, somos 36 miembros de la familia, un musical haciendo, haciendo un escenario. No sabían que había un Guinness de eso. No sabíamos, no sabíamos si existía esa posibilidad. Ya. Comenzar a buscar en la página web, encontró, mi hermana encontró una categoría que decía que era la misma, pero que tenía 15 miembros, nosotros superamos con 21 personas. ¡Wow! Que es un Guinness que muy difícilmente se va a poder romper. Por supuesto. Se va a poder romper, porque ya primero no hay familias tan grandes, nosotros somos una familia de 12 hermanos con sus hijos y bla, 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 entonces ya no hay esos domingos. ¡Wow! Ya, a menos que reúnan a todos los hijos de Curio Caramillo. Por ahí sí nos ganan. Pero, pero no, no. ¡Qué bacán! Y estamos felices, porque para nosotros es un legado y para nosotros es un escudo, es como un escudo familiar. Sí, 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 sí. Un escudo familiar que posiblemente es, es algo de que las familias y los hijos de nuestros hijos y los hijos de sus hijos van a sentirse orgullosos siempre de que está en un libro de récords mundiales. O sea, se lo publican ahí con foto y todo. Sí, está publicado en la página web. Ya. Ellos se dan, ellos se reservan la opción, digamos, de poner en el libro o no. Ya, claro. Es un tema de si ellos quieren lo ponen, si no, no. Ya. Pero está en la web. Ya. Está en la web y ya es suficiente. ¿Y qué les da? ¿Les dan un diploma? Sí, es un, es muy como un diploma. Ajá. Entonces, es uno por todos que dice, que dice la mayor cantidad de la nada y luego puedes pedir individual. Entonces, eso te cuesta una plata extra por cada individual. Ay, ay, ay. Con Francisco que formo parte de Tapatú. Ay, qué lindo, qué bacán. Nosotros en la casa tenemos cuatro de esos. Qué chévere, qué lindo. Y faltó gente, ¿no? Claro. Porque no estaba mi hija Gabriela, no estaba Camila que vive en Barcelona, que también es una artista increíble. No estaba la mía, que está en Bogotá, viviendo en Bogotá. No estaba Pauli, no estaba, o sea, faltaba un montón. Y todo era familia, o sea, Terán, en ese sentido. Terán X, Terán Y, Terán, tal, tal, tal. Ajá, ajá. Claro. Claro. Por ejemplo, en ese caso, tu esposa no era parte de la familia en ese caso. No, era la única que estaba participando que no era Terán. Sin embargo, le llegó a ella. Sí le llegó. Sí. Ella tiene su récord. Qué linda. Es más, le hicieron reportajes en Panamá. Sí. Sí, que decía, una panameña con una familia ecuatoriana se toma de jordín y nos queda increíble. Qué bonito, qué bonito. ¿Y dónde la conociste a ella? Aquí. Aquí. Bueno, yo la conocí hace muchos años. Muchos años, ella vino a los 18 años, desde ahí me acuerdo. Pero no éramos amigos. Ajá. Y la novia de un amigo que murió, Santiago Lusuriaga. Ya. Que murió también con, hermano del cordero, del cineasta. O sea, Santiago Lusuriaga y el hermano menor de él, el hermano mayor de él, del cineasta, perdieron la vida en un accidente, en un río Pitas, por recuperar a la perra que se al agua y se fueron todos. Ya. Ella era novia de él. Entonces, ya luego se fue. Yo no tenía mucha amistad con ella, no tenía amistad con él. Pero sí le reconocía, digamos. Yo tengo una debilidad con las morenas a la hora. Mi vida es mulata. Ya. Entonces, este, siempre me gustaron, siempre me gustan, amigos. Entonces, yo desde esa época ya le loco. Pero nada, ¿no? Después me voy, no la vi más. En el 2000 voy a Costa Rica, vivir allá, a trabajar en Macán, Costa Rica. Hasta el 2002. Regreso en mayo del 2002 a la vicepresidenta creativa de Macán Erikson, Ecuador. Y me arriendo una casa hermosísima en Huáculo. Y hacíamos unas parrilladas con Johnny y Ari. Con algunos músicos, eran unas parrilladas de sábado. Así que eran puros músicos. Claro. Y un amigo mío me dice, voy a ir con una amiga. Vamos, con la amiga. Llega la amiga. Me dice, ya llegó, puedes ir a ver. Tienen que bajar, abrir la puerta y qué sé yo. Y pum, era ella. Yo te conozco, ¿verdad? Sí, nos quedó, hablábamos. Y como que nos reconocimos. Y nos pusimos a hablar. Y hablar, y hablar toda la tardito, la noche. Nos fuimos a la Cesaribó. A una salsoteca que había aquí. Ese mismo día. Ese mismo día. Fue toda la parrillada. Y luego nos fuimos a la Cesaribó en la noche. Luego ya le fui a dejar en el carro. Porque se estaba en su auto. Le dije en el carro. Y le estampé una mucha, como dicen en los serranos. Yo nunca he hecho eso en mi vida. Yo soy una bestia. Soy incapaz de declarar. Soy incapaz. Entonces, chao, chao. Me acerqué. Dije, hoy o nunca. ¡Pum! Y se quedó. Y salí corriendo. A los tres días le llamé. A vernos y tal. Y ahí nos vimos. Y nos fuimos a cenar. Y ahí comenzamos a salir y tal. Y nueve meses nos casamos. ¿En serio? ¿Nueve meses? Pero ya sabías entonces que era ella. Ya fue. Y ella también entonces lo supo. Ese beso fue el flechazo. A los nueve meses nos casamos. A los dos años tuvimos a Lucas. Y después, seis años después, a Paula. ¡Qué lindo! Y llevamos veinte años juntos. ¿Cuál es el secreto para esos veinte años, Pancho? Yo creo que... Porque no es fácil, ¿no? Ninguna relación, digamos. Todo esto que venga a decir que las relaciones son fáciles. Ay, yo quiero... Vivo un sueño. No, 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 no. Por favor. No, no existe. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. No existe eso. Pero creo que el secreto de manejar una relación, de mantener una relación, es decir las cosas. Cosa que yo no pude hacer la primera vez. Y a mí me ha costado mucho decir las cosas. Y algo que me ha enseñado mi esposa ahora es hablar cuando hay que hablar. Y ella ha parado todo y dice, vamos a hablar. Y eso es increíble, porque despejas un montón de cosas, alivianas todo. Puedes discutir las vainas. Puede ser que grites o no grites, pero lo estás hablando. O sea, todo lo que te está molestando lo estás sacando. Creo que es una suerte de catarsis, una suerte de ser honesto con lo que está sucediendo en ese momento. Y dice, para mí eso es importantísimo. Y eso como que, hasta la próxima. Claro. Bajan las tensiones hasta una próxima. Y se mantiene. Y ahora con todo lo que me ha pasado, con todo lo que te estaba contando, para mí es ahora, es importantísimo. El hablar, el compartir. Decir te quiero. Ajá. Cosas que te olvidas. Te olvidas, ¿no? Te quiero. Y pasa mucho, sobre todo porque estamos viviendo en un mundo muy rápido, ¿no? O sea, que está evolucionando, involucionando, como se lo quiera ver, pero muy rápido. Sí. Pasan muchas cosas a nivel personal, a nivel externo, y nos olvidamos. El otro día justo me pasó con mi pareja, que claro, habíamos discutido por algo también, y habían pasado unos días, y yo dije, se me ha olvidado, y le escribí. O sea, estábamos cerquita, pero le escribí un mensaje, y le dije, creo que se me ha olvidado hace varios días decirte, te amo, ¿no? Y le mandé. Y eso como que, tú dices, tengo una persona que está ahí, ¿no? Eso es una cucharada de helado. Claro, es maravilloso. Y hermoso. Y cómo, o sea, a ti te costaba hablar. Sí. Siendo artista, adquiriendo. Me cuesta, me cuesta decir las cosas. Yo para evitar problemas, ¿me entiendes? Eso como que aprendí mal. Ya. Si no quiero evitar problemas, no voy a decir nada. Pero por la forma en que hablabas, o por la forma en que... Para evitarme las broncas. Ya. En la historia anterior, en la historia anterior, en mi, ¿cómo se llama? Mi patrimonio anterior, era para evitarme broncas. Ya. Y si me quedó esa. Me quedó esa forma absurda de ser. Entonces, ahora me cuesta todavía, pero ya lo digo. Si hay que bronquearse, nos bronqueamos. Claro. Está todo bien. Sí. Y si hay que hablar, nos lo hablamos. Si hay que subir el volumen o no, está todo bien. Pero hay que decir las cosas. Ajá. Creo que eso es una cosa importantísima para mantener una relación. Yo, por si acaso, miro al que está allá, porque es mi pareja. Y justo siempre hablábamos de eso. Yo también, al inicio, antes de ir a terapia o cosas así, hablar no era una cuestión que era una prioridad. O sea, si hablaba, hablaba muy enojada. O sea, hablaba, hería mucho, ¿no? Porque también se aprende mucho de, incluso de los familiares, de la vida. O sea, a herir más que a conciliar. Somos buenos hiriendos. Somos buenos hiriendos, claro. Y además sentimos, de alguna forma, satisfacción al momento de herir a la otra, como que ganamos hiriendo a la otra persona. Ouch. Claro. Te dolió. Qué bueno. Ahí está. Cuando entendemos que, que cuando quieres a una persona, la venganza no es una prioridad, o el dolor, o el sentimiento no es una prioridad, ahí es donde empezamos a hablar. Pero, muchas parejas ahora están entendiendo eso, pero ha habido parejas que nunca en la vida han hablado. Y cuando, además, claro, que no han hablado. O que dejan que escalen las cosas. Claro. A niveles horribles, que ya pierdes totalmente la objetividad, ya no eres tú, ya lo único que quieres es herir. Herir, ajá. Entonces, somos hábiles ahí y vamos a herir. Quiero, quiero verles llorar. Sí. Voy a ver cómo, dónde le meto el puñal. Claro. O sea, y aprendemos a hacer eso. Y eso es terrible. Sí. Porque luego te arrepientes y dices cosas que no son ciertas, que no son ciertas, pero esa bronca te lleva a decir cosas absurdas y para vivir nada más. Claro. Entonces, evítate eso. Digo, mira, si estás calando la cosa, paremos un segundo. Ajá. Anda al baño, me voy a ir de aquí, me voy a la tienda, que si yo regreso, y ya está la cosa más suave, y hablamos, pero no permitir que escale. Claro. Y eso es difícil, porque ya estás en el calor de la bronca, lo único que quieres es seguir peleando. Ajá. Claro. Lo único que quieres es terminar esto, ojalá gane yo. Claro, ojalá gane. Voy a ver cómo gano. O sea, estoy en eso ahorita. Claro, y al final la satisfacción es súper, es momentánea, porque te sientes muy mal. Es como un lorto. Claro. Y ves a la otra persona a la que quieres sufriendo, y es como que no, mejor no. Sí, después viene, perdóname, perdóname, para el tiempo, para el tiempo, te invitas el perdóname. Claro. Que al rato suena hasta falso. ¿Y qué problemas que no se tiene en la juventud, se tienen ahora, después de un matrimonio de 20 años, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿qué problemas son los que, o conflictos, digamos, en una pareja, hay luego de 20 años, o 30 años de matrimonio, que no lo había al inicio, por ejemplo? ¿Cuáles son esos nuevos problemas? Hay cosas que caen, que entras en rutinas, ¿no? Claro. Y esas rutinas son las que hay que aprender a romperlas, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque, porque son zonas de confort. Ajá. Entonces, este, hay que romper esas zonas de confort, y hay que hacer un esfuerzo para romper esas zonas de confort. Y a veces hay uno de los dos que tiene más iniciativa que el otro, en ese sentido. Está bien, digamos, este, si tú tienes la iniciativa, hazlo, no saques en cara, que tú estás haciendo eso, ¿no? Claro. Hazlo bien, ya no hay amores, está todo bien. ¿Cómo hacemos? Cambiamos, hagamos, cambiamos la rutina, rompamos la rutina, vamos aquí, hagamos esto. Tengo una canción que se llama De cuando en vez, que canté con Pamela Cortés, que está también ahí, por ahí, en el, está en el, en mi canal de YouTube, no está en, alguna razón no está en las plataformas, pero está ahí, y habla de eso, ¿no? dice de cuando en vez, ¿por qué no nos ponemos los zapatos al revés? De cuando en vez, tú te adueñas de mi lado del sommier, de cuando en vez, jugamos damas en tableros de ajedrez, o sea, ¿por qué no cambiamos un poco las cosas? Claro. Son pequeños detalles que pueden hacer grandes diferencias. Sí. Y de eso habla esa canción. Qué lindas son tus letras, Pancho, la verdad, yo fan, y, y te pregunto, ¿cómo es tu proceso para escribir? ¿Cuál, qué, qué sigues para tú hacer eso? Mira, a veces tengo la idea muy clara, y, y me siento y escribo, Planeta a las Rosas la escribí en una tarde, dos horas, la terminé, pin, 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 canciones como Un día sin pena ni gloria, que está en el disco de, de Planeta a las Rosas, me demoré tres años. ¿Qué? O sea, le guardaba, le volví a abrir, le volví a guardar, no le terminaba, no le terminaba, no le terminaba. O sea, no es tan fácil entonces escribir una canción. Tú estás poniendo el extremo, ¿no? Digamos, de tres años haciendo esa canción, pero me cuesta, porque, porque nunca terminas de, de escribir. Es decir, alguien decía, hay que abandonar las cosas. Abandona. O sea, cuando una vez que ya está terminado, abandónalo, porque si no vas a cambiarlo todos los días. Como estás en el plano de la subjetividad, nunca va a estar perfecto. Claro. Siempre puedes mejorar. Pero está bien, o sea, lo que está ahí está perfecto. Si tú le sientes que está bien, ya no le hagas nada, abandónalo. Pero, en ese proceso hay momentos en que vos, sabes que puedes mejorar, ¿no? Y buscas otras palabras, yo trabajo también con, con la computadora, busco sinónimos, cuando me quedo, me quedo seco, busco palabras, pero siempre ya tengo una idea de lo que quiero hacer, de todo lo que quiero escribir. Luego es una búsqueda, poner las fichas, cambiar, aquí está mi gusta más acá abajo, entonces, vas construyendo la letra. Y luego cuando todo te suena, digamos, todo te calza, todo te suena bien, todo fluye, porque la canción tiene que fluir. A datos te quedas atascado, de una vez, esto no es, esto no es, esta palabra no es. Claro. Porque se está atascada la vaina, o sea, entonces, paras ahí, le dejas dormir, ve al otro día, ping, encuentras la palabra. Ya. Y son procesos así, procesos que pueden durar mucho o poco, días, ¿no? Días, ahora escribí una canción que se llama Sobreviviré, con todo este drama, que es para mí un mantra así, de vida, que habla sobre, sobre todo lo que tengo todavía por hacer. ¿Podemos hablar de ese drama? Sí, si quieres, sí. Por lo que estás atravesando. Tengo otro drama, porque mujer creo que me está. Contéstale nomás. No, no, estoy llegando, dice. Y podemos entonces hablar de ese drama, por lo que estás atravesando, ¿qué es? Sí, sí, sí. Nada, que el septiembre del año pasado, me detectaron un cáncer de colon, y de ahí para adelante ha sido complicado. Fueron, yo venía con un dolor, qué sé yo, y de pronto, ya ese dolor se volvió, como, todo el tiempo, constante, hice exámenes, hice exámenes de esto, de aquello, papá, papá, pero no salía nada, hasta que cuando regresé de la playa, dije colonoscopía este instante, colonoscopía, y entonces el doctor me dijo, ya. Tengo algunas, algunas, novedades. Ay, Dios mío. Y es una cosa con la que yo he vivido siempre, como que, porque yo creo que a todo el mundo le pasa, si a uno, si a uno de nosotros nos toca vivir una cosa así, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a hacer? Tal vez no lo pueda soportar, tal vez me deje caer, me deje morir, o sea, voy a, voy a, voy a, me va a ir mal, yo pensaba eso, pero ni el minuto, ni el primer minuto pasó eso, fue como. ¿Y cuando te lo dijeron? Cuando me lo dijeron, no. O sea, no te sentiste. No lo tomé, no lo tomé mal, se me hicieron inmediatamente una, una tomografía contrastada, para ver si había, eh, metástasis en hígado y pulmón, que es donde aparece siempre, entonces con mi esposa veíamos así, el informe así, línea por línea, no, no hay nada en el hígado, no hay nada en el pulmón, entonces ahí respirábamos. Claro, claro, claro. Me operé, con un médico muy bueno, que me hizo una laparoscópica, pero me tocó a mí justo, que el médico tocó el duodeno, sin darse cuenta, y me hizo una fístula en el duodeno. Y a los dos días de operado, que yo me iba sintiendo bien, ya estaba yo para irme a la casa, y mi mujer se va a, a, a almorzar, me quedo solo, le iba a andar más tranquilo, y estoy, estoy, estoy bien, estaba caminando ya afuera del, ya me faltaba un día para salir, y entro al baño, y no salí más, o sea, entro al baño, y caigo al piso del dolor, nunca había sentido un dolor tan salvaje en el estómago, y eso que yo decía, eso que el dolor te bota al piso, es verdad, o sea, me dijo, botó al piso, botó al piso, me olvidé de que había un botón en el baño, no estaba el teléfono ahí, estaba, gritaba, y no me veían, comencé a botar bilis, por todo lado, era una cosa horrible, ya finalmente llegaron, llegué al cuarto, llamé por teléfono, llegó todo el mundo, a las cuatro de la tarde, como cinco de la, seis de la tarde llegó el médico, ya me había controlado con sondas, no sé qué, me dió para controlar esto, el dolor era horrible, mi estómago estaba súper distendido, llega el médico, me dice, esto puede ser de la misma operación, pero veamos, déjame, déjame hacerte un tacto, pone la mano encima del estómago, y no, yo salté, me dijo, este rato a cirugía otra vez, entonces en dos días me llevaron otra vez a cirugía, y ahí se me abrieron, tengo una infección generalizada, estuve once días de terapia intensiva, muriendo, porque estaba en el grado más riesgo de morir, con una infección terrible, entonces me controlaban una infección, me se parecía a otra, este, fue terrible, once días de ahí, esto es para otra entrevista, las vuelos que tuve, de, de ya saliendo de terapia intensiva, las historias, de verdad, no, no, cuento, no te puedo contar ahorita, porque son, son muchas, ¿en serio? muchas, las cosas increíbles, increíbles, pero era por la, por la, por la exceso de medicamento, y de, entonces, pero te fuiste por otro, te fuiste a volar, o sea, lo único que te puedo decir, es que yo sí entendí siempre, que, o en mis vuelos, entendía que yo estaba en un proceso de sanación, y que mi, y que mi sanación era por estaciones, y que el hospital tenía estaciones en todo el Ecuador, entonces, yo viajaba en una nave, que era mi cuarto, viajaba en una nave de estación en estación, y las estaciones eran diferentes lugares, había una que fue un cuadro de Endara, o sea, Endara Crown, así, tal cual, era una, era una comunidad, en la sierra, que tenía como las condiciones, y había una casa, de que era del hospital, donde yo estaba ahí, haciendo una estación de curación, y tal vez, te voy a contar uno, tal vez es el más increíble, y va a salir una canción de ahí, que se va a llamar, Agua de Luna, o sea, voy a llamarlo, estaba en este lugar, y era las tres de la mañana, y me quería ir, nunca me podía parar, en uno de estos sueños, estaba en la casa esta, de un amigo, que estaba también, era al lado de la estación del hospital, y estaba yo con mi familia, con parte de mi familia, a las tres de la mañana, ya me quiero ir, no quiero ir a dormir, no sé cuánto, y no podía, uno dejaba levantar, siempre estaba con un enfermero, y una enfermera, siempre, que eran los enfermeros, realmente estaban ahí, pero estaba en un bus, en ese momento, ya yendo para desde la casa, y cuando comienza a llover, a cántaros, a cántaros, una lluvia gruesa, blanca, cristalina, como de mercurio, un agua blanca, increíble, comienza a llover, y comienza a hacer ríos, en la calle, en las calles, y era una fiesta del pueblo, y los niños salen a bañarse en el agua, y no había frío, no había nada, era la sierra, pero el agua era temperada, y los niños se bañaban, y había unos muñequitos, que yo podía construir con clips, eran unas filas de clips, unas cadenas de clips, yo los movía, y se iban pegando solitas, los clips, y se iban construyendo, se iban haciendo animalitos, entonces hacía, hacía tigres, conejos, elefantes, y luego tomaban vida, y eran de clips, y se iban caminando, todo esto en terapia intensiva, todo esto en terapia intensiva, ya saliendo, porque ya eran unos grados de conciencia, después me volví a ir, y yo viajé al cielo, y esta agua era tan cristalina, y los niños se movían, nunca se, el agua nunca se mezclaba con la tierra, el agua era pura, una cosa increíble, y yo iba a saber al cielo, para ver la lluvia, y el cielo estaba despejado, el cielo tenía nubes de verano, iluminadas por la luna, cuando regresé a ver a la luna, tenía una luna de cuarto menguante, cuarto creciente, así, este cuerno, y el agua caía de la luna, el agua venía de la luna, que era una luminosidad increíble, de casi como la luz de mercurio, era una cosa increíble, eso me marcó tanto, yo, era una cosa alucinante, hermosa, hay otros vuelos que no fueron tan hermosos, claro, claro, pero, a uno me pareció ver a mi papá, que me esperaba en otra estación, con una lámpara, y así muchas cosas, muchas cosas, o sea, tú recuerdas eso, pero, o sea, sentirlo mentalmente, no sé, como, todos estos eran vuelos que se me quedaron grabados, o sea, se me quedaron grabados, porque estaba entre la conciencia y la inconsciencia, pero tú no te podías mover, estabas en la camilla, estaba en la camilla, ya, yo estaba conectado a 20 tubos, tenía 5 medicamentos, 5, ¿cómo se llama esto?, diferentes tipos de antibióticos, fuertísimos, porque tenía infecciones, me acuerdo que el doctor metía la mano por la herida para limpiar, eso era una cosa, ay Dios mío, yo pude tomar agua casi al mes, tomar un poquito de agua, me metía en una gasa húmeda para poder refrescar la boca, limpiar mi lengua, después ya casi al mes me dejaron comer un hielo, dos hielos al día, y cuando ya iba a salir del hospital, que ya estaba listo para irme, entro al baño para bañarme y vestirme, y me da una hemorragia en el baño, y vuelvo a la terapia intensiva después de un mes, un día a la terapia intensiva otra vez, a ver de dónde venía esa hemorragia, que básicamente fue como una úlcera que se reventó, por tanto medicamento, entonces estuve otra vez, me quedé una semana más, entonces a mí me he enseñado muchas cosas, me he enseñado la tolerancia, me he enseñado la paciencia, soy un tipo muy impaciente, yo todo lo quiero, a mí se me metieron en la cabeza y ya, ya, claro, claro, entonces esto no podía ser ahorita, entonces yo quería irme y no podía irme, quería comer y no podía comer, soñaba en meterme un pedazo de melón a la boca y no podía, entonces calma, calma, no podía dormir, tenía tubos acá y tubos acá, entonces dormía así y me despertaba ahogado todas las noches, entonces y así fue una procesión, pero siempre mi familia estuvo ahí, yo creo que pude sobrevivir a esto, estuve un mes y pico en el hospital, pude sobrevivir a esto por el amor, porque la energía de mi familia, de mi amor, del amor de mi familia, nunca me dejaron solo, todos mis hermanos estuvieron siempre ahí, mis sobrinos, mi mujer siempre, yo sentía la presencia de ellas todo el tiempo, todo el tiempo, sentía que ella estaba ahí, no estaba todo el tiempo, yo no podía, pero estaba ahí, para mí estaba ahí, tu seguridad, exacto, entonces salí de ahí, y que me deja esto, me deja primero gratitud, porque siento que la enfermedad es una maestra, una maestra maravillosa, la que tengo que agradecerle, porque me está enseñando cosas increíbles, o sea, me está enseñando a ser otra persona, a valorar otras cosas, y después de su operación, el cáncer sigue ahí o no, no, me sacaron todo, todo, me hicieron una tomografía, a la mitad de la quimio, o sea, me sacaron todo, no tenía metástasis, sacaron ganglios, como 60 ganglios, 11 se fueron a estudio, y dos de ellos, que sacan filas, la fila que estaba más cercana al tumor, digamos, que estaba pegada al intestino, tenía, dos de los ganglios tenían células temorales, las otras ya no tenían nada, entonces por estas, esto me hacen quimio preventiva, se llama, por 12 sesiones, que la terminé hace 15 días, que ha sido, todavía tengo los estragos, entonces, esta maestra, que es la enfermedad, es increíble, porque me ha enseñado muchas cosas, como te digo, y no solo para ti, para la familia, a valorar, a tolerar, a valorar las cosas, yo me levanto todos los días agradeciendo, yo me levanto todos los días, y lo primero que hago es agradecer, agradecer solo por el hecho de abrir los ojos, por ver, porque puedo ver, porque puedo caminar, porque puedo ir donde mis hijos, levantarlos, porque puedo llevarlos al colegio, porque puedo hablar, porque puedo respirar, cosas que nunca había, ni siquiera tomado en cuenta en mi vida, porque lo daba por hecho, se pudo haber, se pudo haber, pudo haber perdido esto en segundos, en segundos, claro, y entonces, ya no me importa, si el carro se daña o no se daña, que otra cosa me enseñó, a que no puedo postergar nada, la vida es hoy, la vida es este día, mañana no existe, y hay esa frase en Kung Fu Panda, que es maravillosa, que dice, la vida es, el maestro, dice, la vida, la vida es un regalo, por eso se llama, digamos, el presente es un regalo, por eso se llama presente, por eso se llama presente, sí, y es verdad, entonces, nosotros nos ocupamos tanto nuestra cabeza, por vivir lo que no existe, que es el mañana, una angustia constante, por cosas que no tenemos, que no sabemos si las vamos a tener, proyectando angustias en esa incertidumbre, o viviendo las angustias del pasado, que ya pasó, y entre esto y acá, nos olvidamos de vivir el presente, wow, claro, hay que vivir ahora, vive lo que tienes, este instante, y no nos enseñan a vivir así, sabes, por eso es que, la enfermedad llegó para, yo siempre digo que, que uno aprende, de muchas maneras, aprendes en el dolor, aprendes en la oración, aprendes en Dios, aprendes en la angustia, aprendes en la felicidad, no te conviene aprender en el dolor, pero ha sido una maestra maravillosa, entonces, pero no todos aprenden, no, como, y además no es, ni los estamos culpando, ni nada, pero no todos llegan a aprender eso, porque hay personas, que pasan por estas situaciones, y piensan que es un castigo, y, por qué me pasa a mí, y es para qué me pasa a mí, para qué me pasó, sí, que tengo que aprender de esto, seguramente tengo que aprender muchas cosas, y estoy aprendiendo, y ahorita lo que necesito aprender, sea que me quede aquí un día, diez días, diez años, o veinte años, o lo que sea, tengo que aprender cuál es mi propósito, porque, por algo estoy aquí, por algo me quedé, por el tiempo que me quede, pero por algo me quedé, ¿crees que es un nuevo propósito? porque todo, porque me dejaron aquí por algo, y ahora entiendo un montón de cosas, que me pasaban antes, que no entendía, y ahora entiendo un montón de cosas, porque increíble, o sea, la vida es perfecta, o sea, la vida en sus tiempos es perfecta, dicen que Dios, los tiempos de Dios son perfectos, y es verdad, y así me ha pasado, y ahora estoy entendiendo de esa manera las cosas, y mi propósito, estoy en una constante aprendizaje, y la búsqueda ahorita mismo, de qué es lo que tengo que hacer, y solita se me van dando cosas, gente que me escribe, que tiene los mismos problemas, y ve en mí una persona que le puede dar alivio, no me siento mínimamente una persona que puede ayudar a nadie, sin embargo ven en mí esa persona, hágalo, y yo quién soy para decir que no, quién soy para decir que no, entonces, si puedo ayudar, ayudo, y tal vez algo de mi propósito, este, mi nuevo propósito, hazlo, hazlo, y dejar de hacer otra cosa, deja de hacer lo que no te hace feliz, sal de eso, yo todos los días en la pandemia le decía a mi mujer, me estoy enfermando, estoy haciendo cosas de mi trabajo que me están enfermando, literalmente me estaba enfermando, que no era feliz haciendo las cosas, y hoy estoy buscando mi vida de otra manera, estoy reorganizando, y estoy viendo qué voy a hacer, y posiblemente deje un montón de cosas que no me hicieron, pero la música no, la música jamás, la vida, hay cosas que haces para vivir, para vivir, para comer, y hay cosas como la música que haces para vivir, la música te hace vivir, te hace sentir el corazón, nada más para mí, entonces posiblemente vuelque muchas cosas hacia la música, porque tengo mucho que decir ahora, ah, dale, pues voy a seguir en eso, tengo algunas canciones que están en camino, te digo que ya voy a lanzar un video ahora, y dije no, tengo que hacerlo ya, porque no puedo postergar más, es una canción que viene postergándose hace rato, que está en la sala de espera tres años, y ya basta, o sea, tengo que hacerlo ya, y vienen nuevas canciones, y voy a hacer muchas cosas, que bueno, que bueno, y sobre ese tema de compartir, hágalo, porque yo a veces no nos damos cuenta, y cualquier experiencia que nosotros tenemos, por más mínima que creamos que sea, o más grande, y otras personas que están viviendo lo mismo, a veces pensamos que somos los únicos en el mundo, y a veces yo publico una cosa en redes, hablando de algo que me pasó, y un montón de chicas, algo, a mí gracias, no sé qué, y yo digo, aguanta, o sea, no me considero como tú, o sea, no es que yo ahora voy a hablar, pero esto ayudó a alguien, y probablemente ese mensaje se le quede, y mañana las acciones sean diferentes, y eso es bueno, si a nosotros nos pasa, viendo a otras personas, ¿por qué no hacerlo? y sobre todo aprovechar estas lecciones de vida, hay mucha gente que me imagino, o sea, que te quiere escuchar, o sea, yo en lo personal tengo en mi familia, una persona también con cáncer, muy chiquitita, muy valorada, o sea, la adoro, y ha sido un proceso muy gigante, y este mensaje, o sea, para mi hermano, que atraviesa todo esto, que es el papá de la niña, que mire las cosas por el resultado, la niña está aquí, la niña está con nosotros, vive con ella ahora, disfrútala en ese momento, no la proyectes, no la proyectes, ahí está, vive ahora, disfrútala, y no pensar en la culpa, en el por qué, y mira lo que pasó, está ahí, está ahí, la niña está sana, o sea, la niña de hecho, ya no le encontraron nada, en la médula, y si mañana pasa otra cosa, bueno, hay que enfrentarla, pero pensar que está aquí, o sea, estamos aquí, a veces, ni siquiera enviamos ese mensaje, o dejamos hablar con una persona, o nos resentimos de la nada, o los miedos se carcoman, y ya, y se acabó, y mañana nos mira cómo está la delincuencia, mañana nos mata, mañana nos caemos en un pozo, mañana, y qué pasó, o sea, ahí vi una entrevista con Keanu Reeves, que decía, le preguntaban, que qué pasa después de la muerte, si tenía miedo a la muerte, y él decía algo como que no, el miedo en sí no es por mí, sino por la gente que se queda, qué pasa con la gente que se queda, o sea, siempre pensemos en eso, y podamos vivir mejor, Pancho, qué linda entrevista, qué linda, me ha encantado, yo que iba a hablar más de música, dije, no, pues con una persona tan valiosa, qué linda, enseñanzas de vida me quedan, fan, fan tuya, voy a seguir cantando tus canciones, porfa, saca todo lo que tienes ahí, sacalo todo, avísame que nosotros estamos para, para apoyar, y qué lindo, muchísimas gracias por tu tiempo, por dejarme hablar, por dejarme contar cosas, feliz de la vida, muchas gracias, qué bien, qué bien, pues Pancho Terán, parece no se me va a dar todavía, déjeme pedirme, Pancho Terán con nosotros, vayan, escuchen sus canciones, por favor, y no piensen, dejemos esto, él sí se puede, que ya hace rato se pudo, y aquí hay muchísimo talento, y allá basta, nos vemos en otra primera cita, muchísimas gracias por suscribirse, por ser parte de nuestras membresías, por darle like, por comentar, por apoyarnos en todo, para eso estamos aquí, en Ingobernables, haciendo esta primera cita, y nos vemos en la siguiente, chao. La prefectura creó para ti, seis centros, Guarmi de Protección Integral de Derechos, y modernizó, 11 centros de salud, y chincha humana, porque cuando alguien te importa, lo cuidas y proteges, y para ello, lo más importante, es que alcance toda la atención, que necesita, para lograr su bienestar, y que se sienta seguro, porque nos importas, en nuestros centros, tu salud física y mental, están en buenas manos, llama gratis al 1-800, pebor divarecidas, y al 1-66, si hay una emergencia, para víctimas de violencia, a las 24 horas. Chau. Chau.